Madre mía No es coqueta, no se depila los sobacos Vaya una permanente de primera Pelirroja, pelirroja Menuda leoparda Seso débil con un par de pesados ovarios A ver que coja la idea Seso débil con un par de pesados ovarios Los ovarios Pesar deben de pesar Una imagen de Juliana Gepardi Filósofa artista La filósofa Geparda Que cante Que cante la filósofa Geparda Allá voy No es coqueta, no se deprimen con un par de pesados ovarios Un gallito la salido Un gallito la salido No es coqueta, no se deprimen con un par de pesados ovarios No es coqueta, no se deprimen con un par de pesados ovarios Un gallito la salido Un gallito la salido No tengo nada más que añadir Juliana Gepardi Filósofa artista Nacida para el arte No es coqueta no se deprimen con un par de pesados ovarios No es coqueta Es coqueta